Dice tetraedro que tiene una cara apoyada en un plano y da ahí la posición, bueno no lo da, pero lo podemos donde queramos, ¿no? O sea, un tetraedro es una figura, un poliedro, una figura tridimensional que tiene cuatro caras, ¿no? Y esas cuatro caras son triángulos, esto sería un tetraedro. Si el tetraedro es regular, los triángulos son equiláteros, ¿no? Entonces, si te dicen que hagas un tetraedro, entonces tú, imagínate en plan de alzado, yo hago este triángulo y cojo aquí este punto y le doy la altura que quiera. Con lo cual, tengo ya un tetraedro, pero no es regular, ¿vale? Esto es un tetraedro no regular. Entonces, si fuera este el caso del ejercicio que te pusieran, por mucho que te digan que tú lo apoyes en una cara, ¿vale? Al quedar inclinado sobre el plano oblicuo queda aquí el tetraedro, pero si tú le das la altura que quieras, pues este punto lo pones donde quieras. Incluso lo puedes poner en posición oblicua la figura, con lo cual no tiene nada que calcular, ¿no? Entonces, el planteamiento del ejercicio bien planteado sería un tetraedro regular, o sea, un tetraedro que tiene todas las caras que son triángulos equiláteros. Porque si no, a ti te permitiría coger cualquier punto del espacio y unirlo con estos tres, siempre y cuando el punto no estuviera en este plano. Porque si está en este plano es una figura plana toda, ¿no? Entonces, si este punto está en el espacio, el uno con estos tres, ahí tengo otro tetraedro, sin más. Porque es una figura poliédrica de cuatro caras. Entonces, ejercicio bien planteado para que haya algo que calcular. Tetraedro regular. Entonces, lo primero que se plantea es cómo hacer un tetraedro, cómo calcular su altura, ¿no? Entonces, fíjate, este triángulo que tenemos aquí del tetraedro regular, este triángulo, por ejemplo, es igual que este de aquí. Ya que, en realidad, son equiláteros los cuatro caras, ¿no? Entonces, tú si giras este triángulo hasta que corte aquí a la vertical, por el punto central, ya tienes la altura, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto aquí. Entonces, tengo aquí, por ejemplo, este triángulo. Lo coloco así, perpendicular. Lo voy a colocar aquí, perpendicular a esta línea, perpendicular a la línea de tierra. Y, entonces, estoy diciendo que si giras este triángulo, sabes que la altura va a caer aquí en la intersección de las bisectrices, ¿no? O de las alturas, obteniendo ahí el ortocentro, ¿no? O sea, que tienes aquí ya el triángulo, ¿no? Entonces, si tú levantas aquí una vertical y haces centro aquí, giras este triángulo. Entonces, haces centro aquí, haces ese giro. Pues ya obtienes ahí la altura de ese tetraedro, ¿no? O sea, que ya tienes aquí la posición del vértice superior y este es el alzado de la figura, ¿vale? Hemos obtenido el tetraedro regular gracias a que sabemos que este punto es la intersección de las tres bisectrices, o incentro, ¿no? Y que, al girar este triángulo en el espacio, corta la vertical en este punto, lo vemos aquí. Por lo tanto, este es el alzado. Entonces, ya sabes cuál es la altura del tetraedro regular, que es esta, ¿vale? Y sabes la relación que existe entre la altura y los lados de ese triángulo equilátero. Bueno, pues si ya tienes la figura, ya solo tienes que hacerlo aquí. Entonces, tienes las dos trazas del plano, las abates, colocas el triángulo donde quieras, ya que no te habla de posición ninguna. Tienes, por ejemplo, aquí el triángulo, bajas una vertical por un punto, haces aquí una perpendicular a esta traza del plano, haces aquí el giro, y ya sabes que este es el abatimiento del plano oblicuo, ya que, al abatir este plano oblicuo, esta distancia en el giro, pues va a ser igual. Y este punto en el giro cae en la perpendicular. Entonces, ya sabemos que el plano abatido tiene su traza vertical aquí. Ponemos V su alfa abatido. Y esto es V su alfa, y esto H su alfa. Bueno, pues tienes el plano y tienes su abatimiento. Perfecto. Colocas el triángulo equilátero, lo vamos a colocar aquí. Cogemos el triángulo, por ejemplo, aquí ya tenemos dos líneas, como no te dice, así de sencillo. Y como este es muy pequeño, seguimos prolongando la línea, lo vamos a hacer más grande. Y ahora, por un punto cualquiera, hacemos una paralela a esta. Con lo cual ya tenemos ahí un triángulo equilátero. Ya que las figuras semejantes o proporcionales tienen los lados paralelos y ángulos iguales. Y por ser paralelos tienen los ángulos iguales. Bueno, pues tenemos ahí el triángulo, que ya marcamos. No tiene por qué ser paralelo a esto, aunque lo parezca ahí. Marcamos el triángulo y lo desabatimos. Abatir era traer hacia aquí, desabatir es lo contrario. Eso quiere decir que esta recta ya está sobre esa traza. Proyectamos estos dos puntos y por este punto hacemos una paralela a esta. Y esa es la forma de... no tiene tampoco por qué coincidir en esto. A ver, vamos a hacerlo... ...la paralela. Ahora, casualmente coincide, pero bueno, ya digo que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, entonces este punto, al hacer el desabatimiento de la recta, cae aquí. Por tanto, el vértice cae aquí en la perpendicular. Y ya tienes el triángulo abatido aquí, ¿vale? Entonces ya tenemos el triángulo en planta. Lo dibujamos aquí en planta. Y ahora proyectamos este punto mediante una línea vertical. Traemos este punto aquí, traemos este punto y ya lo tenemos aquí. Este punto lo subimos aquí. Si aquí coincide con el arco, pues aquí también coincidiría, pero bueno, más o menos, ¿no? Entonces tenemos aquí esto, una horizontal, y vemos que esto cae aquí. Por tanto, ya tenemos ahí el triángulo en alzado, ¿vale? Bueno, entiendes el desabatimiento del triángulo, ¿no? O sea, lo que hacemos siempre al revés, pues ahora subimos este punto. Sabemos que aquí siempre va a quedar un rectángulo. Esta recta viene a parar aquí, y este vértice, por tanto, cae aquí. Aquí está el triángulo con sus dos proyecciones. Esta proyección la vamos a poner continua, porque se va a ver esta también. Esta está por detrás, y la pondremos discontinua. O sea, que esta aparecerá ahí discontinua, igual que esta aparecería discontinua. Bueno, por último, tenemos que desabatir la intersección de dos alturas. Entonces hago aquí una altura perpendicular desde este punto aquí, y aquí otra altura. Y entonces obtengo la intersección aquí ya, el ortocentro, ¿no? Bueno, entonces, proyecto este punto para saber dónde cae, también mediante el desabatimiento, para saber dónde cae exactamente aquí. Entonces hago una horizontal, traigo por aquí, y traigo por aquí el desabatimiento de este punto que cae aquí. Eso quiere decir que en el espacio esta es una perpendicular, desde este punto a esta recta, etcétera, ¿no? Bueno, ya solo hay que proyectar este punto aquí arriba, hacerla perpendicular y coger la distancia real para este triángulo. ¿Vale? Entonces, cojo este punto, también lo proyecto aquí, levanto una vertical, traigo por aquí una horizontal, y uno este punto con el medio. O también, si quiero, levanto por aquí una vertical y ya tengo ahí el punto, ¿no? Cualquiera de las dos formas, ¿vale? Bueno, pues tengo ahí ya el centro del triángulo, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Bueno, por último. Voy a doblar esto, que no me deja mover el trípode. Sé que el vértice va a caer en una perpendicular a esta traza del plano, ya que, como esto está en el plano, esta será perpendicular, y por tanto, ahí quedará la altura, ¿no? Y lo mismo aquí, va a quedar en esta perpendicular, ¿no? Bueno, para concluir, sabemos que el abatimiento de una recta era esto. Entonces, fíjate que teníamos aquí los dos puntos, ¿vale? Vamos a ponerlo, pues, como aquí, así. Y aquí teníamos que colocábamos aquí la altura real de un objeto, ¿no? Por ejemplo, esta, y luego lo uníamos, ¿no? Vale, pues este era el abatimiento, o sea que, si hemos cogido aquí esta altura, aquí deberíamos coger la misma. O sea que tenemos, por ejemplo, aquí esta recta, ¿no? La recta a su uno, a su dos, ¿no? Vale. Bueno, pues para hacer el abatimiento de esta recta y obtener, pues, este ángulo en verdadera forma y esta dimensión en verdadera magnitud, pues cogemos esta dimensión, esta altura h, y la colocamos aquí en un ortogonal, ¿vale? Entonces, uniendo este punto con este ya tenemos ahí la forma abatida. Bueno, pues si hacemos el caso inverso, entonces cogeremos la altura de este triángulo, la colocamos aquí, hacemos lo mismo y ya sabremos desabatir dónde queda aquí el vértice, ¿no? Bueno, pues ya podemos entonces, cogemos este triángulo, vamos a, igual que hicimos aquí la altura, pues lo hacemos aquí, hacemos entonces el giro, y vemos que este giro corta a esta vertical en este punto, por lo tanto esta es la altura real de aquí a aquí, ¿vale? Esta es la altura, ¿vale? Fíjate que estamos haciendo lo mismo que aquí, cogemos el triángulo y hasta que corte a la vertical, y esta es la altura del tetraedro. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Bueno, tenemos esta altura, ya sabemos cuál es la altura, entonces ahora se trata de hacer esto, ¿no? Y fíjate que simplemente tenemos esto aquí, sabemos que la línea viene por aquí, ya vamos a marcar el eje, bueno, o sea que es este, es este, vale, viene por aquí, y ahora hacemos el abatimiento, ¿no? Si cojo esta altura real, la voy a colocar aquí, la voy a colocar incluso, bueno, la voy a colocar aquí, que es el vértice, así se va a ver mucho más rápido y mejor, más fácil. La coloco aquí, la coloco aquí, entonces ya sé que la inclinación del triángulo es esta. Estamos cogiendo esto y abatiéndolo hacia aquí, proyectamos este punto y coloco aquí la altura, se acabó y no hay más que hacer, es más fácil verlo así, o sea, olvidémonos de esto. En vez de pensar en todo esto, fíjate, tú tienes aquí el triángulo, ¿no? Lo voy a hacer en trasero, lo tienes aquí así. Está aquí el triángulo así. Bueno, pues tienes aquí este punto, que es la altura, entonces tú este triángulo lo abates hacia aquí, colocas aquí la altura, y ya sabes que al proyectar aquí, aquí tienes ya la posición del tetraedro, ¿no? Entonces cojo la altura, hago aquí una línea vertical perpendicular a esta, cojo aquí, o sea que esto es todavía más sencillo. Bueno, esta longitud, la altura, la coloco aquí, y ahora la proyecto aquí abajo. Por lo tanto, este es el punto, y al levantar una vertical, cae aquí. Entonces ya puedo trazar ahí la figura, que caerá, vamos a ver si tengo aquí el negro. Entonces tenemos, fíjate que he proyectado aquí esto, entonces tengo aquí esta arista, tengo aquí esta, y tengo aquí esta. Y ahora mismo este punto proyectado aquí arriba, me cae aquí. Tenemos ya ahí la figura, ¿vale? O sea que tenemos el tetraedro con sus aristas, ¿no? Y aquí igual, el tetraedro aquí, estas dos caras, y luego esta. Estos dos puntos deben estar alineados en una vertical, el vértice dos, vértice uno. Gracias.